Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás y te vas Dime quien cámara mi ansiedad Si me soy, si no estoy Contaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa conmelo pa' que te abrazo todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una villa Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate las horas de picado Llévate, llévate, llévate Llévate, llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás, no podré dejarte de pensar. Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, dame un call. Mami, dime quiero y volando me regreso. Un polvito tranqui tirado en el suelo. Ven con el tanque a full, vamos para el club, pedimos todas las botellas, la que quieras tú. Ay, mami, como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan. Una pierna por aquí, otra pierna por allá. Y mami, como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan. Una pierna por aquí, otra pierna por allá. Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche. Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche. Llévate, 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 llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé. Llévate, 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 llévatelo todo. Que lo nuestro es sagrado. Si no estás y te voy, dime quién calmará mi ansiedad. Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol. Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches. Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche. Llévate, llévate, llévate. Llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé. Llévate, llévate, llévate. Llévate, llévate. Llévate todo, que lo nuestro es sagrado. Llévate, llévate. Llévate, llévate. Llévate, llévate. No te vayas, bebé. Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Contaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa ponme la patita de besos todas las noches Llévate un recuerdo de esos días La playa y una villa Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate las horas de pecado Llévate, llévate, llévate Llévate lo todo, que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás No podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa ponme tu camisa con mi olor Pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te vas Dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Y juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa ponme un olor Pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévate lo todo, que lo nuestro es sagrado Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate, llévate No te vayas, bebé Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas Dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Contaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa ponme un olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una bella Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate las horas de pecado Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate, llévate Que lo nuestro es sagrado Una pierna por aquí y otra pierna por allá Y mami como yo aquí chamo le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí y otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate un to' pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te vas Dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Quédate, llévate, 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 llévate Todo pero nuestro es sagrado Tengo miedo que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo de que el tiempo se vuelva más lento Si no estás y te vas, dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa conmela pa' que te beso todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una brilla y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate las horas de pecado Llévate, 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 llévate todo, que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás, no podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, dame un call Mami dime quiero y volando me regreso con un polvito tranqui tirado en el suelo Y con el tanque a full, vamos para el club, pedimos todas las botellas, la que quieras tú Ay mami como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan, una pierna por aquí, otra pierna por allá Ay mami como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan, una pierna por aquí, otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa conmela pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, 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 llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te vas, dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa conmela pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate Llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, 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 llévate lo todo, que lo nuestro es sagrado Llévate, 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 llévate No te vayas, bebé Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas, dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa conmela pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate las horas del pecado Llévate, 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 llévate lo todo, que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás, no podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, dame un call Y mami dime quiero y volando me regreso Con un polvito tranche y tirado en el suelo Ven con el tanque a full, vamos para el club Pedimos todas las botellas, las que quieras tú Ay mami como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí, otra pierna por allá Y mami como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí, otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, 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 llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te voy, dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor Te abrace todas las noches, llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate Llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévate, 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 llévate No te vayas, bebé Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Contaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa ponme un olor pa' que te abrazo todas las noches Llévate un recuerdo de esos días La calle y una villa Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate las horas de pecado Llévate, llévate, llévate Y mami como Jackie Chan le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí y otra pierna por allá Y mami como Jackie Chan le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí y otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La calle y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo pero quédate aquí a mi lado bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo porque lo nuestro es sagrado Llévate, llévate, llévate Si no estás, si te oyes Si me quieren calmar a mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo pero quédate aquí a mi lado bebé Llévate, llévate, llévate Llévate todo porque lo nuestro es sagrado Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate Llévate, llévate No te vayas, bebé Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas Dime quién calmar a mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una villa Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate las horas del pecado Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate, llévate Llévate lo todo Que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás No podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí Si me extrañas a mí, dame un call Y mami dime quiero y volando me regreso, con polvito tranche tirado en el suelo Y con el tanque a full, vamos para el club, pedimos todas las botellas, las que quieras tú Ay mami como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan, una pierna por aquí, otra pierna por allá Y mami como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan, una pierna por aquí, otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate todo pero quédate aquí a mi lado bebé Llévate, 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 llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te vas, dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate Llévate todo pero quédate aquí a mi lado bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado Llévate, 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 llévate No te vayas, bebé Tengo miedo que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo de que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas, dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate al recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate a las horas del pecado Llévate, llévate, llévate Llévate, 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 ll Una pierna por aquí, otra pierna por allá Y mami, como yo aquí chame, le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí, otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate un to' Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Si no estás y te vas Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévate, 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 llévate No te vayas, bebé No te vayas, bebé Tengo miedo que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo Tengo miedo de que el tiempo se vuelva más lento Si no estás y te vas Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate a las horas de pecado Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate, llévate Tengo todo Que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás No podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí Si me extrañas a mí Si me extrañas a mí Dame un call Mami dime quiero y volando me regreso Un polvito tranqui tirado en el suelo Ven con el tanque a full Vamos para el club, pedimos todas las botellas La que quieras tú Ay mami como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí, otra pierna por allá Mami como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí, otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo porque lo nuestro es sagrado Si no estás, si te voy, dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévate, 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 llévate No te vayas, bebé Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Contaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una villa y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate las horas de pecado Llévate, llévate, llévate Tengo todo que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás No podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas A mí, si me extrañas a mí, dame un call Tengo tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate Llévate, llévate, llévate No te vayas, bebé Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate, llévate Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Contaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate a las horas del pecado Llévate, llévate, llévate Llévate lo todo Que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás No podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí Si me extrañas a mí, dame un call Mami, dime quiero y volando me regreso Con polvito tranqui tirado en el suelo Ven con el tanque a full Vamos para el club, pedimos todas las botellas La que quieras tú Ay, mami, como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí Y otra pierna por allá Mami, como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Y una pierna por aquí Y otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate un todo Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Si no estás Si no estás Si te vas Dime quien calmará mi ansiedad Si me voy Si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días Cada playa y una birra Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate Llévate todo Que lo nuestro es sagrado No te vayas, bebé Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Contaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa ponme la pa' que te beso todas las noches Llévate al recuerdo de esos días La playa y una villa Y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate a las horas de pecado Llévate, llévate, llévate Llévate, 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 llévate Otra pierna por aquí y otra pierna por allá Y mami como Jackie Chan le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí, otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una villa y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate todo Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, 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 llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Si no estás y te voy Dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una villa y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate Llévate todo pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Llévate, llévate No te vayas, bebé Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás y te vas Dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tócame y soltame a hablar pa' que te beso todas las noches Llévate un recuerdo de esos días La playa y una villa y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate a las horas del pecado Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás No podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí Si me extrañas a mí, dame un call Mami, dime quiero y volando me regreso Un polvito tranqui tirado en el suelo Y con el tanque a full Vamos para el club, pedimos todas las botellas La que quieras tú Ay, mami, como Jackie Chan Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí Y otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor Pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo Que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te vas Dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor Pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévate todo Que lo nuestro es sagrado Llévate, llévate Llévate, llévate No te vayas, bebé Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas Dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy Juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón Tengo tu camisa, ponmelo Pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate a las horas de pecado Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate Llévate, llévate Que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás No podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí Si me extrañas a mí, dame un call Mami, dime quiero y volando me regreso Con un polvito tranche y tirado en el suelo Ven con el tanque a full Vamos para el club, pedimos todas las botellas Las que quieras tú Ay, mami, como Jackie John Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí Otra pierna por allá Y mami, como Jackie John Le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí Otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con mi olor Pa' que te abrazar Pero es que yo no sé Lo que trae más Cada vez que te me acercas O me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes O me hablas, baby Quiero, quiero Siempre verte Centro y deserta y tenerte Quiero que, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Si te quedas, dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Pero es que yo no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sorrías o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Centerte, cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Mhmm 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 Llévate el recuerdo de esos días La playa y una birra Y lo que prometimos anoche Anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo Pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llamatelo todo, que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te vas, dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa cambió la patita, beso todas las noches Llévate el recuerdo de tus días, la playa y una vida y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévate Llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado No te vayas, bebé Tengo miedo que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo de que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas, dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa cambió la patita, beso todas las noches Llévate un recuerdo de esos días, la playa y una villa y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate las horas del pecado Llévate, 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 llévate lo todo, que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás, no podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, dame un call Mami, dime, quiero y volando me regreso Un polvito tranqui tirado en el suelo Y con el tanque a full, vamos para el club, pedimos todas las botellas, la que quieras tú Ay, mami, como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí, otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, 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 llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te voy, dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate Llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, 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 llévate todo, que lo nuestro es sagrado Llévate, llévate, llévate No te vayas, bebé Tengo miedo Tengo miedo Que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo De que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas, dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate, llévate Llévate a las horas del pecado Llévate, llévate, llévate Tengo todo, que lo nuestro es sagrado Si te vas, si no estás, no podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, dame un call Mami dime quiero, y volándome regreso con polvito tronchi tirado en el suelo Ven con el tanque a full, vamos para el club, pedimos todas las botellas, la que quieras tú Ay mami como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan, una pierna por aquí, otra pierna por allá Ay mami como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan, una pierna por aquí, otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace toda la noche Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate todo pero quédate aquí a mi lado bebé Llévate, 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 llévatelo todo porque lo nuestro es sagrado Si no estás, si te voy, dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche No te vayas, bebé Tengo miedo que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo de que el tiempo se vuelva más lento Si no estás, si te vas, dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, llévate Llévate el recuerdo de esos días, la playa y lo que prometimos en la playa y la playa Advent scripts Gracias por ver el video. 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 Gracias.